Hola que tal mi gente de Nova Cultura de Hable el Viola con Candelazo y nosotros somos el Grupo Candelazo Estamos aquí acabadito de llegar ya con mucha ansia de darle pura candela a todas las chicas y a los hombres también nosotros somos de todos lados así que Esperamos que toda la persona venga aquí a Tuzla Gutiérrez a Nightclub Su orquesta es Viola con Candelazo Así que a todos los que los esperamos así que no dejen de venir Que no venga va a quedar ciego Y venga para acá que la vamos a poner a bailar y a sudar Dile algo rápido ¡Bárbaros! Que la vamos a poner a sudar y a darle pura candela aquí Nosotros somos Candelazo rompiendo ya tú sabes la gente Y que dice Cuba Por supuesto que si aquí estamos con el grupo Candelazo Yo por supuesto le entrego los ojos de la buena cintura y la buena sabrosura con agua Y aquí dice Pachiche que es lo que dice Cintura, 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 cintura Que es Viola con Candelazo